Los kioscos de golosinas y cigarrillos son típicos de Argentina. Hay 98.000, uno por cada 450 habitantes. Son tan típicos como la inflación. Argentina es uno de los cinco países del mundo con más subida de precios. 52% anual. Ernesto Acuña está acostumbrado después de 23 años de kiosquero. Todos los meses los proveedores le envían una lista con nuevos precios. Lo que hacemos es trasladar, muchas veces, como te dije, resignar ganancia, bancarnos, porque hay veces que no puedo aumentar. Hay cosas que me da vergüenza venderlas más caras y lo que hago es no traer un producto. Me ha pasado con muchos productos que un mes o dos meses no los tengo, no los traigo, porque pasan a valer el doble al mes anterior. Pasan los gobiernos de diversos colores y la inflación persiste en Argentina. Es la principal inquietud de los ciudadanos que deberán elegir este domingo en las primarias de voto obligatorio los candidatos a diputados y senadores de las elecciones del próximo noviembre. El presidente de Argentina, el peronista Alberto Fernández, casi no ha podido bajar la inflación heredada de su antecesor, el liberal Mauricio Macri. Uno de sus candidatos a diputados, el sindicalista Hugo Yasky, destaca que el gobierno ha adoptado una serie de medidas como el leve o nulo aumento de las tarifas de energía y transporte para bajar la inflación mensual del 4% a menos del 3%. Está controlando la salida de dólares porque el aumento del precio del dólar también termina empujando, tracciona los precios. Ha suspendido la exportación de carnes para tratar de evitar que el precio de la carne que venía subiendo desmedidamente empuje también. Martín Redrado, expresidente del Banco Central, a quien imágenes de archivo en su oficina atiende consultas desde dirigentes peronistas hasta inversores extranjeros. Por Zoom, desde Nueva York, identifica las causas de la inflación. Indisciplina fiscal y monetaria, falta de un programa financiero y falta de reformas económicas que modernicen nuestra estructura productiva y que incentiven el incremento de la oferta. La solución de esto viene con un programa de estabilización y crecimiento. En plena pelea proselitista, Redrado opina que para solucionar las causas de la inflación, el gobierno y la oposición deberán pactar leyes en el futuro Congreso. Habrá que ver cómo la inflación impacta en el electorado argentino el próximo domingo. Por lo pronto, apunta a cerrar el año en el 48% según el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central.